Perdona si hago de cuenta que no te he perdido y no puedo dejar de pensar solo en... Oh, me... ay, yo me equivoqué en la letra. Perdona si hago de cuenta que no te he perdido y me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. Bien. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Qué bello. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio llevo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación. Bocan de llanto, mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí. Y me preguntan qué fue de ti. No manches, está hermoso, está hermoso, estoy feliz. Es hermoso, ¿no? Sí. O sea, y creo que todo está súper justificado y se oye como cool, se oye, pues sí, así como... Ay, creo que se me está cayendo la baba. Ah, qué mejorado. No, 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 pero me refiero a que el estilo está súper chido. Perdón. Perdón si hago de cuenta. Y más afinado, obviamente. Pero me estoy enfocando más como en la idea. Sí, yo también. Pero sé que lo estoy afinando mucho. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo. La vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio llevo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, bocán de llanto, mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí. Y me preguntan... Uf, no manches, estoy feliz. Te lo juro, estoy feliz, estoy feliz. ¿Sabes que me cuesta respirar? ¿O será que en mi delirio te amo más? Vamos a regrabar a partir del te amo más, porque se quedó, o sea, que sea... Te amo más y más. Sin más, más. Regarde. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.